Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Soy Ceci Dover Vocal Coaching, el día de hoy. Vamos a analizar un vídeo que se ha hecho viral en las últimas 24 horas. ¿Qué haces si vas a un karaoke y te encuentras con esto? Vamos a verlo. A propósito, ¿eres cantante? Sabes que ahora puedes tener tu propio diagnóstico vocal. El diagnóstico es una reacción tal y como las que ves en el canal con una rutina especializada para ti, para solventar aquellos problemas que te surgen a la hora de cantar. Te dejo los detalles en la descripción. Creo que este vídeo habla por sí solo y no merece ningún tipo de introducción. Por favor, mirarlo hasta el final. ¡Vamos allá! Vale, han escogido una canción dura no, lo siguiente a dura. Es un grupo de filipinos, son todos filipinos que están cantando. No sé si se trata de una fiesta de un karaoke, pero realmente es muy llamativa la estampa. Ya el primer chico que canta lo hace realmente bien. Preciosa voz también, ¡madre mía! Ay, justo ahí al final se le fue un poquito, pero a ver, que todos cantan súper bien. ¡No, no! De verdad, es que de verdad, es que Filipinas es el país con más cantantes por metro cuadrado. Pero es que no son simplemente cantantes, yo creo que son virtuosos. Es que nacen unas voces completamente virtuosas en Filipinas. De verdad, ¿cuántos han pasado ya? Es que, es que no me lo puedo creer. Es que de verdad, es que además los hombres tienen unas voces súper agudas, tienden a ser súper melismáticos, y las mujeres también tienen unas voces de sopranos, unos rangos extensísimos. Suena como un poquito más débil que cuando se canta en un belting, ¿no? muy fuerte o en una mix voice que es aún un poquito más brillante no aquí es donde se nota esa diferencia no este chico está notablemente nervioso es lo único que le pasa está notablemente nervioso yo estoy segura que en otro momento con tranquilidad y sin una cámara presente él cantaría muchísimo mejor y nervios te traicionan y a veces es complicado manejar la laringe y un buen apoyo de a fragmático no para para poder cantar y que la voz suene suele con sostén digamos con apoyo es que hay cantantes en filipinas chicos un día voy a hacer un especial que van a alucinar en colores no, no va a dar algo. Oh, chiquilla, ¿de dónde ha salido? Por favor, escuchar esto otra vez. ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Qué calor! ¡Qué largonía! ¡Qué bestialidad! ¡Qué bestialidad! ¡Madre mía del amor hermoso! Por favor, ¿pero a dónde vais? ¿Quiénes son estos chicos? Esto tiene que ser una agrupación, un coro, tiene que ser algo. Esto de verdad. Esto no es ni medio normal, chiquillos. Pero qué voces. Por favor. Por favor, una canción súper complicada de cantar. Tremendamente complicada de cantar. Y cualquiera de ellos podría cantar él solo la canción completa. ¿Os dais cuenta? Por favor. Esto, qué placer, qué placer, qué placer escuchar voces, voces exageradamente buenas. ¡Qué maravilla, chicos! Normal que se ha hecho viral este vídeo. Porque es que, es que no puede ser tanta gente cantando a ese nivel de dificultad. ¡Madre mía! ¡Qué placer, chicos! Me ha encantado. Gracias por mandarme el reto viral de Listen. ¡Ha sido fantástico! Y una vez más, madre mía lo que puedes encontrar en Filipinas, chicos. Espero que les haya gustado este mini vídeo y que lo disfruten y lo hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Ya saben, ¿les ha gustado este vídeo? Suscribiros al canal y clicar en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. También saben que me harían súper feliz que me sigan en mis otras redes sociales. Me pueden encontrar en TikTok, en Patreon, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Estoy en todos lados como se ha sido a ver, así que los espero por allí también. Un besito muy grande desde Barcelona. Y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Suscríbete al canal!